Lo es mi celular, que es medio gravadito y como que no me deja hacer unas cosas, entonces uso esta cámara que me vean más bonitas, ¿ok? Ahora me tocó de inocente, tengo una mala suerte porque literal. No me deja hacer eso, así que voy a tratar de escapar del asesino y si un sheriff muere yo voy a agarrar la pistola, pero no soy tan bueno siendo sheriff, lo digo, nada más. Soy mal en todo, pero algo salgo. Unas veces le van diciendo sheriff al asesino, unas veces le van diciendo asesino, unas veces le van diciendo inocente. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Ya está la partida? Por ahora anda bien, espero que no venga ninguna persona acá. Ya mataron a alguien. Ya mataron a otro. Es él. No, no es él. Es entonces ese. Bueno. Ya veo. Bueno, acá está la campera. ¡Qué mala! ¿No viste cómo mató a la pobre araña? Bueno, así es el juego. No me pude mover. Me morí. Me morí. Ajá. Bueno. Bueno. Acá, si ustedes ven, yo ya respondo. Y si se curta el video Por alguna razón que yo no salude Es porque Estoy usando una aplicación para grabar En realidad El video Y El coso me avisa cuando Cuando se termina el video Entonces si se termina el video Y no alcanzo a saludar voy a hacer segunda parte Lo digo Todavía no empezó la siguiente partida Así que mientras Miren No tengo nada Solo esto Es que Es que no me alcanza Oh Ya tengo Ya tengo bastantes moleras Mira Digamos que Coso me vale Me están llamando Hola Al parecer estamos con una amiga Estoy grabando Hola 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 Ok Estamos Ok Bueno Estamos Estamos Bueno chicos Miren lo que me tocó Lo más bonito del mundo Es así Es que Es como Muy bueno Es que Es que yo no podía Se cortó Se cortó Es que Estoy, estoy grabando un video, es que me estoy grabando un video, ¿en serio? Bueno, chicos, estoy, estoy, lo que pasa, ah, sí. Y una estrecha. Acá. Bueno, chicos, problemas técnicos. ¿Ustedes creen que le pondré canción de fondo? Nadie lo sabe. Miren, si ustedes, vamos a hacer una, si ustedes quieren conseguirme acá a mí, simplemente les muestro que este es el personaje del cielo de mi mamá porque a mí se me ahorro la cuenta para que les muestro. Y, digamos que, que ustedes me manden una amistad a lo que quieren. Y tengo 200 amigos, así que voy a tener menos que alimentar uno. Y me, me están siguiendo. Uno. 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 Un, dos, tres. Determinado. El enemigo amar. Y, medio. Amuren. Éstamos. estamos estamos complicados literal hasta puedo dibujar acá se lo digo que se lo decí o sea bueno miren mis amigos son estas esta esta no que pasará mira este es mi primo este este bueno limpiate bien el culo esto es mi amigo pero bueno ya ni modo lo voy a borrar una flechita para mi amigo y listo esas son mis amigas después tengo una youtuber o sea también es youtuber no sé si la conocen en realidad y me falta una que no la encuentro que se llama es una youtuber que conocen supuestamente supuestamente no sé si la conocen en realidad pero se llama camila y su canal es camila bueno ya lo dejé en youtube pero no la encuentro entonces entonces como la encuentro bueno nos nos vemos en el próximo video voy a hacer un video después o sea después cuando termine este video y chao nos vemos hasta la próxima bye bye bye